Porque cuando uno quiere hacer algo lo hace y cuando no busca unas cosas y tú ahora mismo no te da la gana. Voy a explicar las cosas aquí porque... Bueno, es una ecuación de primer grado, ¿vale? Te recuerdo que yo soy profesor y soy profesional y hago mi trabajo. Tú eres un alumno y también tienes que ser profesional, ¿vale? Y hacer tu trabajo. Y todos somos profesionales o todos somos malos. Bueno, pues es que yo ciega mi trabajo y tú luego te pongas a llorar encima. En hambre. Eso se llama chantaje emocional, ¿lo sabes o no? Lo pasan mal, chito también. ¡Pss, pss! ¡No! ¡No, chicas! ¡No! O sea, ¡no! Es lo que faltaba ya. Esa es una ecuación de primer grado. Y lo que se intenta es que la x se quede sola para despejar su valor. Entonces se usa un principio que es el principio de los gemelos. Si yo tengo dos gemelos que son iguales, porque son iguales, le hago lo mismo a uno que al otro. Si a este le pongo un gorro, a este también le pongo un gorro. Entonces, te digo que yo había alumnos que lo que se ha explicado así, y uno es físico, está investigando, y el otro es ingeniero de camino, canal y puerto. Le he explicado lo mismo. Así se han enterado, ¿vale? Entonces, si no te enteras, busca dentro de ti. Y no le eches la culpa a los demás. Busca todo lo que no has hecho. Entonces, lo que yo hago es, como yo sé que puedo hacer lo mismo en los dos miembros, pues vuelvo a repetir, no espero que lo entiendan. Porque no quiere. Resto a en los dos miembros. Entonces, como a menos a es cero, es un concepto muy simple, que lo único que hay que hacer es querer aprenderlo. X es b menos a. Lo que te van a dejar a ti en la cabeza del instituto, pues te van a decir que lo que estás sumando pasa restando. Eso es lo que te van a dejar a ti en la cabeza. Y te van a dejar, pues, no preparado para seguir haciendo matemáticas. Pero bueno, no es mi problema. Si yo tengo X más 2 igual a 5, lo único que tengo que hacer es 5 menos 2, que es 3. ¿Qué es lo que no entiendes de ahí? ¿Qué es lo que no entiendes? A ver, explícamelo. ¿Me lo puedes explicar? A ver qué es lo que no entiendes. El 2 que está sumando, que es lo que te van a explicar en el instituto, porque te consideran que no eres muy inteligente y que no vas a entender esto. ¿Vale? Lo que está sumando pasa restando. ¿Qué es lo que no entiendes de ahí? A ver, pregunta. Espera, que es que Manuel lleva una hora y media sin hacer nada, porque no le da la gana y le tengo que explicar a él específicamente las cosas 7 veces. Porque tiene vídeo, pero prefiere quedarse jugando a la Play. Entonces, hay que ponerse encima de él, porque como paga, pues nada. Hay que estar... No, pesado, no. Ayer yo estaba aquí para explicártelo. Tiene que ser la hora que tú digas, cuando tú digas. Porque tú en tu casa no lo haces. ¿Cómo? Preposiciones. Preposiciones. No quiero relacionarlo, pero tuve vídeos de rubios, ¿no? Ya no. Y no sabes lo que son las preposiciones, segundo de eso. Vale. No hay ninguna razón lógica que las relacione. Lo vuelvo a decir. No hay ninguna relación lógica que relacione esas dos cosas. Pero se da. Solo le pasa a una persona. No se puede decir que científicamente hay una relación entre gente que hay vídeos de rubios y gente que no sabe lo que son las preposiciones. No la hay. No es que no, es que... Claro, bueno. Y lo que nos queda. ¿Qué es lo que no entiendes de ahí? Lo entiendo. Vale. Pues venga. Tú, 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 tú. Para hacer ejercicio. Pues yo, tú, tú puedes decir que lo entiendes. Pero... Una cosa es que tú lo digas y otra cosa que sea verdad. Entonces, para comprobarlo, los profesores lo que hacen son exámenes. No, yo creo que es que son la misma persona. Son la misma persona. Y una vez se viene de ti, otra vez se viene de tía. No, no, no. Bueno. Sí, no. Ve, ve, ve. Hasta ella misma ya está perdiendo el norte. Te hemos pillado. No lo sé. Pero solo pasa un día a la semana. Uno. ¿Las copias ya o no? Es que esto hay que explicar tres reglas más. ¿Qué pasa? La madre que te parió. Analiza. Que la analices. La madre que te parió. Venga. ¿Eso qué? ¿Una oración o una frase? ¿Te has traído los apuntes que te saqué, Celeste? Ahí vienen oraciones. Déjame... Déjame... Esta. Esta. Esta la puedes analizar. ¿Ya la copiamos, Manuel, o no? Sí. Tonto es el que hace tontería. Una regla. Segunda regla. ¿Vale? Segunda regla. Lo que está restando pasa sumando. Bueno. Ya te digo que así no es, pero bueno. X menos 2 igual a 3. ¿Cuánto vale X? Tienes que ponerlo así. X igual a 3 más 2. Te vuelvo a ver, Betis, que eres muy inteligente, que está muy bien. Que lo veas. Pero es que el profesor... La ballena. Sí, seguramente le daría un apercibimiento y a la tercera vos lo pondría en un parte. No, no. No, por Soplasi no. ¿Seguro? Prueba el lunes a Soplasi. ¿Vale? Tres veces en clase a ver lo que te pasa. Cada vez que el profesor diga algo. Para aquí se llama a los padres y los padres no hacen nada. Entonces, pues... Venga. Entonces, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que te va a enseñar el instituto y es lo que tienes que hacer. Y además lo tienes que hacer así. No porque lo diga yo, sino porque tu profesor te lo va a decir. Y luego comprobarlo. Siete menos tres, cuatro. Te vuelvo a repetir que está muy bien, que eres muy inteligente, que lo haces usando la intuición. Pero que ya el segundo día ya no te va a servir la intuición. Vas a tener que aplicar reglas. Venga. Entonces, una manera de que aprendas esto bien es mecanizarlo. ¿Qué es mecanizar? Pues repetirlo setenta veces. Hasta que no piense. Que es mi objetivo. Que lo haga automático. Que diga esto, pon, 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 pon. Siempre igual. Suponiendo que las entendía. Que esto no es el ejército. Que hay que hacer las cosas aquí porque sí. Sino que quise hacer las cosas porque tienen sentido. Yo no doy órdenes. Yo doy consejos. Solo que soy ingeniero y mis consejos siempre son... Siempre tienen razón. Siempre son... Valiosos. Y dignos de llevar a cabo. No en vano. Tú que tengo que hacer yo funciona. Estoy acostumbrado. A hacer cosas que funcionan. Con las que no puedes discutir. Si no funciona, no funciona. No te puedes enfadar. Ni ponerte a llorar delante de un problema de un problema de ordenador. Porque no va a funcionar. Por mucho que le llores. Entonces uno está acostumbrado a tener cierta disciplina. De hacer las cosas bien. De pensar. De no venirse abajo. Ante la primera dificultad. De volver a repetir cuando no nos sale algo. De buscar los errores. Que siempre tenemos errores. Los programas de ordenador siempre tienen errores. Las copias ya así, ¿no? Tercera regla. A por X igual a B. Te voy a explicar lo que no te van a explicar en el instituto. A o B. Lo que yo hago es que quiero dejar la X sola. Entonces lo que hago es dividir los dos miembros entre A. Ya he visto que es algo que puedo hacer. ¿Vale? Entonces a ti lo que te van a decir es que lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo voy a repetir. Para hacerte las cosas más fáciles. Para que pienses menos. ¿2 por X igual a 6? Por 2 que está multiplicando a la X pasa a dividir al 6. X igual a 3. Es verdad que 2 por 3 es 6. Entonces está bien. Entonces te puedes hinchar de hacer ejercicio aquí. Tararararararara tarararara. Tararararara. Tiraarararara. por lo visto a ver si es verdad esto te saldrá a ti vamos pero supado porque juega la play yo no sin embargo me sale a lo mejor que es mentira de la play bueno ya sólo me queda una regla cuáles las copias ya no a mí no me hables así yo no te estoy hablando mal si está enfadado por lo paga con otra persona conmigo no y si te molesta lo que te digo pues estamos en un país libre fracasa donde quiera aquí se viene a triunfar debe decir que el texto es muy bonito no lo puedo poner el texto te me parece muy bonito no te voy a decir bueno ya la cuarta regla de transposición como te he dicho lo que quiero es que la la x se quede sola entonces lo que hago aquí es multiplicar los dos mismos por ahora te vuelvo a repetir que no espero que entiendas esto a ti te da igual las matemáticas y lo único que te importa es la play y esas cosas no no entonces mi trabajo yo que si hago mi trabajo te lo explico me da igual la acogí la play dice este con tus amigos cualquier cosa tío cualquier cosa menos esto es que ya te lo explica es que la segunda vez que te lo explico es que no tengo por qué explicarte no ni dos ni tres veces y más cuando tengo 20.000 vídeos en youtube que si tú tuvieras cierta la más mínima voluntad he tenido cuatro días para mirarlo y no lo has mirado ningún día entonces cuando tú quieras estudiar me lo demuestra lara lara entonces x partido 2 igual a 5 la regla que te van a decir para destrozarte lo que está dividiendo pasa multiplicando que así trabajan menos se llevan el papel relleno y parece que sabéis entonces el 2 que está dividiendo pasa multiplicando y queda que x vale 10 y luego se comprueba 10 partido 2 es 5 10 partido 2 tiridididididididididididididididididi eso más los que tiene bien hecho vale y vamos a ver vamos a ver Gracias.